Madre que sufre de una nueva herida, no salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto, sigo en la bebida Ay, la vida es un freestyle, disfruta lo que hay Porque el bien es el mal, carnal, es el final Todo el día viene a la quinta, oscuro la corren fray Lo que tanto es real, azules y rojas, y de las que me perdí No sufren palabras y que salen todos cuando chistes Mi barrio no los pincen, ya damos todos pincen Maldito policía, no quiero que me repises Frente a la moda, el canal, la web, pide Ando con mi frota y el dile Tenemos lo que se te ofrece, no nada pide Me dijo mi madre que de la vida me pide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Desde el alborro, hasta que muera El barrio me lo digo, ya que no afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Desde el alborro, hasta que muera El barrio me lo digo, ya que no afuera Yo la levanto por donde quiera Pero no alborro, hasta que muera El barrio me lo digo, ya que no afuera Y yo la levanto por donde quiera Y yo la levanto por donde quiera